que lo que lo que lo que es mi gente de youtube bienvenidos nuevamente este es su canal cocina web su anfitrión dan riman prendió la cocina para cocinar de todas las informaciones y tú sabes el único bonitillo que te informa mi gente trayéndote todo miente vamos al mambo no sé si ustedes recuerdan un caso muy nombrado allí en república dominicana de apenas dos o tres semanas que yo venía hablando les de la joven de 16 años de procediente de villatapia allá en el cibao en donde ésta habría planeado su secuestro verdad un auto secuestro no sé si ustedes recuerdan está bueno pedían una recompensa de 350 mil pesos pesos supuestamente porque ésta quería salir con una novia que tenía en santiago aparentemente yo tenía entendido y toda la ciudadanía de que esto se había quedado aquí o sea que habían llegado a una conclusión porque el que supuestamente era el novio de ella que fue su cómplice había confesado ella misma ya le habían dictado sentencia le habían puesto orden de alejamiento en contra del joven también le habían puesto una visita periódica o sea la a la corte firmar con el proyecto no me va a dejar esta pitaña y tenía que ir dos veces al mes a firmar y eso se tenía entendido que eso había quedado ahí pues resulta que no hay otros dos apresados nuevos a dos nuevos apresados en torno a este caso dice aquí que las autoridades apresaron a otros dos a otras dos personas implicadas en la planificación del auto secuestro de la menor de 16 años como les dije ocurrido en villatapia para conseguirlo 350 mil pesos a los detenidos se le conocerá medida de coerción en las próximas horas con estas personas se suman cuatro las vinculadas al hecho o sea el que manejó que era el supuesto novio el que la agarró que también era cómplice y estos dos nuevos y sumado con la con la supuesta víctima serían cinco pero los cómplices son cuatro incluyendo los dos nuevos el ministerio público aclara que los imputados son vecinos de la implicada oigan esto vecino de ella de la implicada en el caso y víctima y no tienen una relación sentimental con ninguno de ellos aún la corte de esa jurisdicción no decide no decide la la reacusación contra el juez de la oficina de atención permanente del ministerio público cuando se disponía a conocer la medida de coerción para ramón áreas el mudo oigan eso que hay dos nuevos implicados o sea que este caso como se tenía entendido no ha terminado lamentablemente esta joven cometió este este delito por una estupidez y no no ha quedado ahí siguen las investigaciones y siguen cayendo más cómplices hay más gente presa esperemos que se llegue a la conclusión de todo y para bien para que otros jóvenes no sigan cometiendo estos delitos esto fue una información que acabo de salir ahora quise traérselas y algo breve pero quería mantenerlos al tanto mi gente suscríbete comenta compárteme tan mano que yo me guíe